¡Oh, mira! ¡Un regalo! ¿Y eso por qué, Ángel? Porque es mi cumpleaños. ¿Y qué es? ¡Un huevo! ¡Sí! ¡Wow, cuantas cosas! ¡No hay que hablar dentro! ¡Anda, mira! ¡Si es un gifra de Superman! ¿Un gifra de Superman? ¡Sí! A ver qué más habrá. ¡Pues póntelo! ¡No, no, vale! ¡Cómo mola esto! Bueno, vamos a ver qué más cosas hay. ¿Qué? ¿No? ¡Abre un poco de una caja! Bueno, creo que tienes problemas para abrir ese juguete, ¿no, Superman? Sí, claro. Podríamos llamar a Batman. ¿Quieres llamar a Batman? Sí, porque él me ayudaría. Soy mejor amigo. Pues ya vale. ¡Batman! ¿Quién me ha llamado? Yo. Es que no puedo abrir esto. Hola, Superman. No te preocupes. Llevo la herramienta de tu alma. ¿Así que más? Sí, es un tema para cuando te metas en la bañera en nada. Y siempre lo he querido tener. ¡Siempre! Vale, mirad que mi super fuerza he construido bastante. ¿Qué tenemos que probarlo en el agua? Sí. ¿Y eso qué se supone que hace? ¿Que lo metéis en el agua? Lo metes en la bañera y directamente le das al botón y empiezas a nadar. Vale, déjale moverlo de uno para otro. Vamos a ver qué más hay dentro del huevo. Vale. Mira, sí es un Pac-Man. A mí me ha encantado tener esto. A ver qué hace. El Pac-Man es el que se come los fantasmas, ¿no? Pues sí. Yo me entretengo con el Pac-Man. Pac-Man. Oye, Superman, no te pases. Que somos amigos, pero no para tanto. Mira, sí es un Mickey Mouse para pintar. ¿Y qué hace ese Mickey Mouse? ¿Cómo se pinta? Aquí tiene los cuatro colores que tiene Mickey Mouse. Amarillo, rosa, naranja y negro. Bueno, pues luego lo pintaremos a ver cómo queda, ¿no? ¿Os sabéis la canción? Es la casa de Mickey Mouse. Todos se divertirán. No para ya, Wanda. Continuamos. Superman es un poco aburrido. Sí, pero es que hoy estás un poco raro, mamá. No estoy raro. Estoy disfrutando con los juguetes. Pero es mi recado del tuyo, mamá. ¿Y esta quién es? La Peppa Pig. Peppa Pig, salta los chacos. Junto a su hermano, George. Que siempre está jugando con su dinosaurio. Voy a seguir mirando. Mirad, si es un muñeco de fútbol. Vamos a verlo. No es un muñeco de fútbol. Es Mr. Potato. Le he quitado la nariz, los ojos y la boca. Ahora, vamos a desmontar a Mr. Potato. Iba a ser un huevo. Se ha convertido en un huevo. Y ahora que se acuerda de montarlo. Yo. Venga, allá vamos. Veo que tienes problemas, Ángel. Eh, está aquí todo el mismo Batman. ¿Se necesita la ayuda? Sí, no sé, me metí en un chico. Ahora, es así. A ver, si no he sacado, se tiene que meter. Sí, ya no voy a ir. ¿Cómo que señorita? ¡Soy Batman! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, es que se me quita! Esto, piquita se me quita con estos... ¿Estos bíceps que tengo? Sí. Vea como se te vea que te empare. Me parece que te estás confundiendo, estás poniendo la cara al revés. ¿Le estás poniendo la cara al culo? ¡Le estás poniendo la cara al culo! ¿Y eso? He vuelto a montar a Mr. Putato. Si es para montar de todo papel. Siempre necesitan ayuda, ¿no? No siempre. Es una especie de Lego de la Peppa Pig. Pues es lo que estaba a punto de decir. Pero no lo has dicho. Es otra cosa, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir otra vez. Y esta vez sin caer de la mamá. Porque ya han dicho que yo sin ti no haría nada. O sea, vamos a abrir un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. ¿Qué es eso? Es un reloj de la Peppa Pig montable. Pero las piezas esas son como un puzzle, ¿no? Sí. Es la Peppa Pig reloj puzzle. Y me parece que la mamá ya se ha llevado un trozo. Y la mamá ya se ha llevado un trozo. Es un puzzle de reloj para pintar las horas. Vamos a abrir otro que me parece que este es el último. Superman, ¿qué la es? Las tres en un punto. Es un juego de Mickey y Minnie. Ahora miraremos cómo se juega. Mira, esto es el juego de la, en este caso el Minnie, que tenemos que ir colocándole las piezas que tenemos aquí. Pero hay tiempo. A ver quién se la ha colocado antes. Venga, Superman versus Batman. No se va a arreglar la mochila. ¿Qué da esto? Vale, agarra o superman Bueno, este es el video de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis, dadle un pulgar arriba y suscribiros Hasta la próxima Chao, chao Ahora, una peleta superman y batman ¡Gala! ¡Gala, Bartol! ¡Gala, Bartol! ¡Gala, Bartol! ¡Gala, Bartol! ¡Gala, Bartol! ¡Gala, Bartol!